Cuando juega mi equipo, estas son las cosas que yo hago para que gane. Una cosa muy importante es saber elegir bien el lugar. Y una vez que lo elegiste, si el equipo va ganando, no te tenés que mover de ahí. Y algo que sí o sí hay que hacer durante el partido, es cuando el rival ataca a nuestro equipo, cruzamos las piernas. Y cuando nosotros atacamos, las destrozamos. Nunca falla. Y para los nervios del partido, nada mejor que esta pelotita. Nada mejor que esta pelotita. Nada mejor que esta pelotita. Nah, es una broma, es una broma. Cuando hay penalti de otro equipo, le va a pegar. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Y en caso de emergencia, solo en caso de emergencia, el molinete. Te da vuelta a todos los partidos. Vamos perdiendo. Nos quedan cinco minutos. Ya hicimos el molinete, nos vamos a quedar afuera del mundial. Solo queda hacer algo. Una promesa. Prometo hacer toda la tarea de acá a fin de año.